El autor del asesinato del docente José Echávez Quintero del COPEI Cesar fue condenado a una pena de 20 años de prisión. La sentencia fue emitida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valladupar. Lorenzo Fonseca Guayacundo confesó ante las autoridades su participación en el hecho en el marco de una investigación que adelantaba en su contra la Fiscalía. Todo ocurrió el 27 de febrero del año 2003 en zona rural del COPEI frente a la hacienda Ariguaní y a pocos metros de la vereda San Miguel. El docente José Echávez Quintero se trasladaba desde el corregimiento de Chimila, jurisdicción del COPEI, hacia la ciudad de Valladupar, junto con unos colegas, estudiantes y padres de familia a bordo de un bus de servicio público. A cinco kilómetros del corregimiento de Caracolisito fueron interceptados por paramilitares adscritos al bloque norte de las autodefensas, quienes obligaron a descender al maestro José Echávez Quintero para asesinarlo. En el año 2009, la Fiscalía procedió a dictar resolución de apertura de instrucción por causa de la muerte de José Echávez Quintero y en 2016 recepcionó la diligencia indagatoria de Lorenzo Fonseca Guayacundo, quien se acogió a sentencia anticipada. Lorenzo Fonseca Guayacundo, de 49 años, es oriundo del COPEI y tiene cinco hijos.